La noche más profunda abraza sus sombras en la oscuridad Sola, desamparada, una ciudad abandonada Ya son muchas las lunas que han pasado Mucho ha llovido sobremojado Que por entre las grietas del olvido Se cuela la madre tierra Y se apodera de lo que la mano del hombre dejó del lago Aquellos que por miedo bajaron la mirada Que sin pudor le dieron la espalda Que la condenaron a su soledad Por los que partieron sin ver la luz Por los que perdieron la batalla sin esperanza Por todos ellos Derrumbamos hoy los muros del silencio Y hoy un nuevo amanecer llega para todos los panameños La ciudad de la salud crece Y el futuro de nuestro país también Caja de Seguro Social Aquí, ahora, siempre La ciudad de la salud crece